Bueno pues, somos amigos de siempre, frente a las cámaras de mi compa Paco, con Juan Carlos Enalio Y el mafioso dice más o menos, así Sentado en una hilera y escuchando un corrido Dejado un cuerno de chino rodeado por mis amigos Con los versos, recordaba todo lo que había decidido Y así suena, oiga, puro grupo que hiciste, oiga Pa' vuelo y pa' palo con él, así que la buena Sienta en una hilera y escuchando un corrido Dejado un cuerno de chino rodeado por mis amigos Con los versos, recordaba todo lo que había decidido Se me calentó el terreno, me buscaba por el mafioso De chacar, varias muertes, buena prensa, publicar Como si fueran pocos, a salientes me han chacado Mi piel porté por alas, cuando me quedan Dejado un cuerno de chino, no amanezco Y se trata de una chama que no tengo Y me pongo saliendo el viento al agua Me gusta escuchar con sus, pero no me maltrán Con algo me sale mal, a mirar y me regal Me pasé por donde quiera, con damas y camaradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!